Este fin de semana desde Hiperwally presentamos opciones de mantelería para fiestas navideñas y de fin de año. En ese sentido el catálogo se abre para ofrecer este mantel de lino blanco de 250 x 180 al que acompañan 12 servilletas, una de las cuales se dispone en un servilletero de resina. Los bordados alusivos a la fecha se lucen como guardas y enmarcando el centro del mismo. El adorno navideño completa el cuadro. En textura de raso color natural se presenta este mantel de 315 x 180 al que también acompañan 12 servilletas. Los bordados de hilos de seda toman forma de estrellas federales que son las flores típicas de la navidad y se acomodan en las guardas y en el centro de esta pieza de blanquería en la que se luce un arreglo navideño. En imágenes un mantel antimanchas ideal para uso diario para vestir las mesas durante la época de fiestas y por qué no estrenarlo ya este 8 de diciembre. Es de 250 x 150 de color rojo con estampas de estrellas doradas y guardas navideñas. La vajilia de losa aporta el toque informal. Sobre un mantel antimanchas de color blanco se disponen caminos de mesa de raso de 1,80 x 45 centímetros. Las tonalidades oro y rojo son típicas de esta época del año como así también las figuras de flores y hojas navideñas. La propuesta se acompaña con copas de champán. Seguimos ojeando el catálogo y le mostramos ahora una carpeta cuadrada de teflón rojo de 0,90 centímetros con bordes calados y bordados de oro con figuras. Copas de cristal rona y champañera de acrílico se suman a esta propuesta que se presenta sobre mantel de base blanco disponible en varias medidas desde 2 hasta 4 metros de largo. En la pasada final una elegante carpeta cuadrada en textura de raso negro con guardas de flores bordadas en relieve con hilos de seda en un contratono perfecto de rojos matices de verdes plata y blanco. Los candelabros de platil y las velas torneadas completan esta vista final que lleva el sello de Hiper Wally.